Habla su Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 4 Hechos capítulo 1 versículo 4 Leímos esta porción bíblica la semana pasada Pero queremos darle continuidad a lo que empezamos La semana pasada empezamos hablando bajo el tema ¿Qué hacer mientras esperas la promesa? Y hoy continuamos con ese tema Pero bajo el subtítulo El Poder de la Paciencia Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre De la cual me oyeron hablar, dijo Jesús Pueden sentarse Hoy quiero profundizar un poquito más En el mensaje transmitido en este verso de Hechos 1.4 Donde los discípulos fueron instruidos a no salir de Jerusalén Sino a esperar la promesa del Padre La cual Jesucristo les había hecho a ellos No se vayan de Jerusalén Esperen ¿Por qué esta enseñanza es tan importante? Porque en nuestro mundo acelerado Donde la gratificación instantánea A menudo tiene prioridad A veces se puede pasar por alto La virtud de la paciencia Pasar por alto Aquello que está diseñado y fue diseñado Y existe para bendecirnos Para ayudarnos Para fortalecernos Para que avancemos Sin embargo Esta escritura nos enseña Una valiosa lección Sobre el poder Y la importancia de esperar Pero para hacer eso Tengo que llevarlo a la escena Del momento Imagínense la escena Los discípulos habían presenciado La crucifixión de Cristo Las emociones de ellos Su perspectiva de Dios De la salvación del Mesías Había sido derrumbada Al punto que Por más que ellos amaron a Jesús Y por más que ellos quisieron servirle a Dios Y por más que ellos intencionaron Sacar la cara Por aquel que ellos habían Ellos habían acompañado Por tres años y medio En el momento de prueba Su fe titubeó Su fe flaqueó Dudaron Y llenos de miedo Lo niegan Esto tuvo que haber sido Bien frustrante para ellos Esto tuvo que haber sido Bien vergonzoso para ellos Porque alguna vez Tú te has propuesto algo En tu cabeza Que tú tienes la convicción De que así será Y luego por algún error humano Luego por algún complejo O algún miedo Permites Que eso que tú has profesado Que eso que tú has declarado Tú Tú Lo traicionas Eso es lo que habían vivido Los discípulos Pero Diga conmigo Pero Sus frustraciones Sus temores Sus dudas Sus fracasos Fueron Sanados Fueron Liberados Con la resurrección De Cristo Ahora Ellos ven Que no hay por qué Tener miedo Que no hay por qué Temer Que no hay por qué Preocuparse Que no hay por qué Huir Porque ahora El Cristo Que ellos vieron Enterrado Ahora lo ven Resucitado Mira esta gente Habían experimentado Una montaña Rusa De emociones Desde la desesperación Por su muerte Hasta el gozo De la resurrección ¿Alguna vez Usted ha estado En una montaña Rusa De emociones? Bueno Todos los que están Casados aquí Saben de lo que Estamos hablando Si Un día Tú estás acá Otro día Estás acá Un día Estás así Un día Estás así Estos discípulos Habían experimentado Todo esto Y ellos Por fin Creían Y se habían convencido Nuevamente Que Jesús Al estar con ellos Ellos Iban a estar bien Y todo Iba a estar bien Pero Jesús Les dice Me tengo que volver A ir Y los voy a dejar De nuevo Y ese no fue Tanto el problema Porque ahora Ellos lo habían visto Resucitar Así que ya ellos Sabían que Él tenía poder Hasta sobre la muerte Fue lo que Él le dijo Él le dijo Yo me voy Los voy a dejar Pero ustedes Se tienen que quedar Aquí Y esperar La promesa Del Padre Para ustedes Y que de malo Es pensar Que tienen que quedarse Ahí Es que tienen que quedarse En Jerusalén El epicentro De la persecución El epicentro Del odio El epicentro De la hostilidad El epicentro Donde Todo lo que había Transcurrido Estaba fresco Y estaba Y estaba el debate Entre la gente ¿Será verdad Que resucitó O es un invento De estos locos? Y Jesús Le dijo Te tienes Que quedar Ahí Ese Fue el problema Y les dijo Que esperaran ¿Alguna vez Tú has estado Viviendo algo Que tú Después de todo Lo dicho Y lo hecho Lo has superado Pero después De haberlo superado Entiende Que aunque lo superaste Hay una demanda De paciencia Hay una demanda De espera Que te obliga Aunque has superado Lo que has vivido Te obliga A verlo Te obliga A seguir Presenciándolo Te obliga A seguir Sintiéndolo A seguir Tocándolo O que te sigue Tocando a ti ¿Alguna vez Has experimentado Algo así? Eso fue Lo que estaba Pasando Con los discípulos En su Montaña Rusa De emociones Ahora tienen Que sentarse A esperar Asimismo En nuestra Propia vida Hay momentos En los que Somos llamados A esperar Y puede Resultar Tentador Apresurarse Buscar Soluciones Inmediatas A nuestros Problemas O aprovechar La primera Oportunidad Que se Presente Sin embargo La vida Las circunstancias Dios A menudo Nos llama A esperar Pacientemente Por su tiempo Y su provisión Y creo Creo que es ahí Donde Muchos creyentes Y digo Creyentes Y no digo La palabra Creyente Livianamente Digo creyentes Porque creo Que son creyentes Somos creyentes Es ahí Es ahí donde Muchos creyentes Titubean Donde muchos Creyentes Se frustran Porque se nos Hace más fácil Abandonar Se nos hace más fácil Tomar el camino Más Liviano Se nos hace más fácil Hacer lo que Los demás Están haciendo Y no necesariamente Lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Jesucristo Le había prometido A ellos Algo Poderoso Le había prometido A ellos Alguien Poderoso Él le había dicho A ellos Esperen aquí No por cualquier cosa Esperen aquí Por la promesa Del Padre Esperen aquí Por el Espíritu Santo ¿Y por qué Era tan importante Que esperaran La promesa Del Espíritu Santo? ¿Por qué era tan importante Que esperaran Esa promesa Del Padre Aparte de que Era la promesa Del Espíritu Santo Aparte de que Dios le está diciendo Esperen Por la magnitud De quien yo soy En la vida De ustedes ¿Por qué era tan importante? Aparte de eso Porque era el Espíritu Santo El que les iba A empoderar A ellos Para la asignación Que iba a estar Delante Que estaba Delante De ellos Ellos tenían Una tarea Tú y yo Tenemos La misma Tarea La tarea De ellos Era Equiparse Para ahora Ir a ese Mundo De hostilidad Para ahora Ir a ese Mundo De rebeldía Para ahora Ir a ese Mundo Lleno De dudas Y decirle A ese Mundo Con unción Con autoridad Con poder Con coraje Con fe Hay un Dios En los cielos Que es bueno Hay un Dios En los cielos Que es todopoderoso Y ese Dios Que está en los cielos Quiere habitar En tu corazón Y habitando En tu corazón Quiere romper cadenas Quiere hacerte libre Quiere habilitarse Para que no haya Nada en esta vida Que sea más grande Y más fuerte Que tú Esa era Esa era la promesa Que Dios Le quería Dar a ellos Y empoderarlo A ellos En nuestra impaciencia A veces podemos Pasar por alto La importancia De prepararnos Para aquellos Que están Delante De nosotros Ustedes Padres Que están aquí Esto hablo Los padres Que están aquí Ustedes Como padres Ustedes Pueden ver Su relación Inmediata Su relación Macro Que es Su esposa Su esposo Y entonces Ustedes Entran En una dinámica De trato En sus relaciones Y si usted No mira El cuadro Completo Usted cree Que esto Se trata Solamente De como Usted se siente Como se siente Su esposo Como se siente Su esposa Y usted ignora Cosas Mayores Por ejemplo Los padres Que están aquí Los papás Que están aquí Que tienen Hijas ¿Cuántos padres Aquí tienen hijas? Levanten la mano Esposos aquí Con hijas Su relación Con su esposa Se extiende Más allá De usted Y ella Porque usted Como padre Tiene una jornada De emular Lo que un hombre Saludable es Lo que un hombre Responsable es Lo que un hombre Amoroso es Lo que un hombre Protegedor es Y su hija Va a ver Eso Y ella Va a aprender De usted Y si usted No emula Correctamente Lo que un Verdadero Sacerdote Debe ser Ella va a crecer Pensando Que sus acciones Son las correctas Y cuando ella Llegue a grande Y decide casarse No se equivoque Toda niña Busca un hombre Como su papá Y ella Va a aceptar Que tu conducta Es la correcta Y si tú Eres un chaslatán Si tú Eres un mentiroso Si tú Eres un abusador Si tú Eres un irresponsable Si tú Eres mezquino Si tú Eres santo Si tú Eres un hombre Que no Le da dignidad A lo que es ser hombre Ella va a creer Que esa es la norma Y se va a buscar uno Que la va a maltratar Como tú Maltratas a tu esposa Y tú Después Lo vas a sufrir Porque no hay nada Peor Que como padre Ver tu hija Siendo maltratada Por otro hombre Y las esposas Ustedes no se quedan Atrás ¿Cuántas mujeres Aquí tienen hijos Varones? Usted Su responsabilidad Va más allá De su esposo Usted tiene que enseñarle A ese varón Cómo se comporta Una dama Cuál es La gentileza De lo que es Ser mujer ¿Qué representa Su gestión Saludable? ¿Qué representa? Amén Un trato Al sexo opuesto Que trae honra A la dignidad De lo que la Biblia Llama La mujer sabia Que edifica Su casa Pero si usted Es una malcriada Si usted Es una Repugnante Si usted Es una Descuidada Si usted Es una mujer Que no respeta A su marido Y no lo honra Su hijo Va a creer Que así son Todas las mujeres Y ¿Qué usted piensa? Su hijo Se va a enamorar Porque todo hijo Se enamora De una mujer Y busca Una mujer Que refleje Las características Las cualidades De su madre Y él se va a casar Con un demonio Que lo va a tratar Y lo va A castrar Y después Usted como madre En su casa Va a estar sufriendo Y usted Va a estar diciendo Pero yo no sé Cómo este demonio Trata a mi hijo así Si mi hijo es tan bueno Si mi hijo es tan lindo Es verdad Que tú trataste A tu hijo bien Pero al papá Lo trataste Como un animal Porque hay hombres Que tratan A sus hijas bien Pero a sus esposas Las tratan Como plato De segunda mesa Y hay mujeres Que tratan A sus hijos bien Pero tratan A sus Esposos Como lo peor De lo peor Jesucristo Quería preparar A la iglesia A los discípulos Quería prepararlo Para la tarea Que iba a estar Delante de ellos Y cuál era Aparte de la tarea Aparte de ellos Predicar el evangelio La tarea de ellos Era amar a Dios Amar la iglesia Y amar a la humanidad Y eso No es una tarea Liviana Así como los discípulos Necesitaban esperar La presencia Fortalecedora Del Espíritu Santo Nosotros también Debemos de prepararnos Para la tarea Que tenemos delante La espera No es pasiva Es un proceso Activo De crecimiento Y transformación Mientras tú Mientras tú estás Esperando Tú te estás Preparando Mientras tú Estás esperando Tú te estás Transformando Mientras tú Te estás Preparando Tú estás Practicando Para lo que Dios Tiene contigo Delante de ti ¿Usted se cree Que los discípulos Mientras estaban Esperando En el aposento Estuvieron De brazos Cruzados La Biblia Dice que Estaban Todos Unánimes Juntos Estaban Reunidos En oración Estaban Buscando La guía De Dios Se estaban Preparando Sus corazones Para la misión Que le esperaba Yo sé Que ustedes Tienen promesa Yo sé Que Dios Se habla De ustedes Yo sé Que hay algo De parte De Dios Para cada Uno de los Otros Pero por amor A Él Prepárate Y sé Intencionar Y sé Activo Con aquello Que Dios Te ha Dicho Voy a dar Un aplauso A Dios Si lo recibe Yo estaba Visitando Una vez Una de Nuestras Iglesias En Suramérica Y Y visité Esta congregación Linda Que lleva Muchos Años Esta Congregación Y cuando Llegué Pues Los hermanos Empezaron A hablarme De todas Las cosas Que Dios Ha hecho Con ellos Y le ha Dicho A ellos Y entre Todas las Cosas Que Dios Le había Dicho A ellos Era Que Al lado De ellos Había Un Templo Mormón Estaba La iglesia Nuestra Aquí Con su Templo Por muchos Años Y al lado Había un Templo De Mormones Un monumento De templos Y ellos Me dijeron Dios Nos Dijo Que un Día Ese Templo Iba A ser Nuestro Y Nosotros Lo hemos Creído Con Todo Lo Que Tenemos Y Yo Vi La Sinceridad De Ellos Cuando Me Dijeron Eso Y yo Le hice Dos Preguntas ¿Cuánto Hace Que Dios Le Dije A ustedes Que ese Templo Va a Ser De Ustedes Oh Pastor Hace Casi Treinta Años Que Dios Nos Habló Y yo Gloria A Dios Que ustedes Han Esperado Treinta Años Por lo Que Dios Ha Dicho Le Hice La Segunda Pregunta ¿Cuánto Dinero Tienen En El Banco Para Que Cuando Ese Edificio Lo Vendan Ustedes Puedan Comprarlo Ellos Me Miraron Como Que Yo Estaba Hablando Lenguas De Otro Mundo Como Que Cuánto Tenemos En El Banco Cuánto Tienen En El Banco Ellos Me Dieron Nada Y Yo Le Dije Pero En Todos Estos Casi Treinta Años Ustedes No Han Guardado Un Centavo No Pastor ¿Por Qué? Porque Dios Les Prometió Darle El Templo Pero Les Toca Ustedes Prepararse Para Comprar Ese Templo El Problema Es Que Dios Nos Ha Hecho Promesas Pero En El Proceso En El Tiempo De Espera No Nos Preparamos Si Dios Te Dice Va A Llover Entonces ¿Qué Demonio Haces Tú Saliendo Afuera Sin Una Sombrilla Sin Un Paragua Si Dios Te Dice ¿Cuántos Solteros Hay Aquí? Levanta La mano Los Solteros Que Están Aquí No Tenga Miedo ¿Cómo Vas A En Contrar Levanta La Man Porque Es Posible Que Tu Futuro Esposo Esposa Está Aquí Levanta La Man Todos Los Solteros Aquí Ese Un Hombre De Dios Se Paró Y Hizo Así Para Que Lo Vieran Entonces Si Usted Es Soltero Y Usted Le Ha Orado A Dios Por Una Pareja Y Dios Te Ha Dicho Te Voy A Dar La Pareja Que Me Estas Pidiendo ¿Qué Haces Tú Con La Boca Pestosa Y Todo Emboruzado Emboruzado Sin Bañarte Sin Perfumarte Y Con La Ropa Estruja Pues Si Dios Te Dijo Que Te Va A Dar Una Pareja Pues Acicalate Peinate Maquillate Lávate La Boca Amén Ponte El Mejor Vestido Porque Tú No Sabes En Que Momento Cuando Salga De Tu Casa Esa Persona Que Dios Te Prometió Va A Llegar Pero Si Tú Estás Estrujado Y Hueliendo A Centella Hueliendo A Infierno Puede Ser Que Dios Te Mandó La Que Dios Te Pase Por El Lado Y Diga Yo Reprendo al Diablo Sabrá ellos Cuántas veces Han Reprendido Al Diablo Al Lado Tuyo Porque No Estás Preparado Para Aquello Que Dios Te Prometió Y Que Tú Estás Pidiendo Dios Le Está Diciendo A Los Disípulos Yo No Quiero Que Ellos Reprendan Al Diablo Yo Quiero Que Estén Preparados Ustedes Para Que Cuando Se Paren A Predicar Se Paren A Enseñar Se Paren A Adorar Lo Hagan Con Excelencia O Dale Ese Aplauso A Dios Si Dios Nos Ha Hablado Aprovechemos Este Tiempo Mientras Estamos Esperando La Manifestación De Lo Que Ha Dicho Para Acercarnos A Él Para Profundizar En Nuestra Fe Y Para Alinear Nuestra Voluntad Con La De Dios Para Que Cuando Llegue El Momento De La Promesa Estemos Todos Unánimes Juntos O Cuantos Alaban A Dios Cuantos Levantan La Mano Y Alaban A Dios Porque Usted Dice La Promesa No Se Ha Cumplido Pero Me Estoy Equipando Me Estoy Acicalando Me Estoy Bañando Me Estoy Aperfumando Me Estoy Vistiendo Estoy Estudiando Me Estoy Empapando De Todo Lo Que Dios Dijo Para Que Cuando Llegue Alabado Sea Dios Mire Hay Alguno De Ustedes Que La Promesa Está Más Cerca De Que Usted Se Imagina Hay Alguno De Que La Promesa Está Tan Cerca De Usted Que Lo único Que Usted Tiene Que Hacer Es Empezar Esperar Requiere Confianza Confiar En Que El Tiempo De Dios Es Perfecto Que Si Dios No Ha Manifestado No Ha Cumplido Lo Que Él Te Dijo Confiar De Que Él Sabe Porque Él No Lo Ha Hecho Porque Como Le Dije Semanas Atrás De Que Vale Que Dios Haga Haga Depósitos En Ti Y Por Tú No Estar Preparado Tú Seas Un Saco Roto ¿Sabes Lo Que Es Un Saco Roto Que Todo Lo Que Usted Echa Se Pierde No Porque No Hay Depósitos Eternos En Usted Sino Porque Usted No Se Ha Preparado Porque El Tiempo No Ha Llegado Y Dios Conoce El Tiempo Y Aparte De Confiar En Él Confiar Que Sus Promesas Son Verdaderas Y Confiar Que Él Está Obrando Todas Las Cosas Para Nuestro Bien Tiene Que Llegar A Un Lugar En Tu Vida De Espera Tú Confías En Dios Porque Dios Sabe Más Los Padres Que Están Aquí ¿Verdad Que Es Frustrante Cuando Usted Le Está Dando Un Consejo A Sus Hijos Y Ellos Usan La Declaración Que Fue Inventada En El Mismo Infierno I Know Si Yo Creo Que En El Infierno Se Reunieron El Diablo Y Los Demonios Para Inventarse Declaraciones Que Estancan Y Que Maldicen Y Que Detienen Lo Bueno Y Algún Demonio Principal Dijo I Know I Know Y El Diablo Dijo That's It Vamos A Darle Esa Palabra Esa Expresión Verdad Que Usted Cuantos Padres Aquí Saben De Que Usted Le Está Dando Con Con Sus Hijos Y Yo I Know I Know Y Usted Dice No Sabe Nada Que Tú Sabe Mucho Tú Son 13 Años 15 Años 16 Años Yo Pero ¿Verdad Que Eso Pasa Tantas Veces Pues Déjeme Decirle Algo En Comparación A Quien Es Dios Y Lo Que Él Está Haciendo Y Quiere Hacer Con Nosotros Usted No Sabe Nada En Comparación A Dios Y Lo Que Él Quiere Hacer Con Nosotros Usted No Sabe Nada Dios Es El Que Lo Sabe Todo O ¿Tú Te Crees Que Porque Eres Católico Ya Llegaste Al Cielo Y Eso Es Lo Único Que Hace Falta Y Dios Te Tiene Aquí En Un iglesia Evangélica Aunque No Quieres Estar Aquí Y Llegaste Aquí Por Complacer A Alguien Pero Como Dios Sabe Todas Las Cosas Te Trajo Aquí Porque Aquí Quiere Salvarte Pero Tú Insiste Que Tu Religión Es La Que Salva Tú Estás Aquí Insistiendo En Que Tú No Vas A Cambiar Y Vas A Seguir Viviendo La Vida Que Has Vivido Y Que No Tienes Que Hacer Ajustes En Tu Vida Y Dios Te Está Hablando Y Te Está Diciendo Quiero Llevarte A Un Lugar Donde Te Equipes Y Te Prepares Para Que Seas Todo Todo Lo Que Yo Te Cree Ser Porque Déjame Decirte Esto Dios No Crea Cualquier Cosa La Biblia Habla De Esto La Biblia Dice Que Todo Lo Que Existe Por Su Palabra Existe Menos Tú Piensa En Eso Todo Lo Que Existe En El Cielo En La Tierra Y Debajo De La Tierra Existe Por Su Palabra Menos Tú De Todo Lo Creado Tú Eres Lo Único Que Existe Que Fue Creado Por Las Mismas Manos De Dios Cuando El Agua No Existía Sea El Agua Cuando La Luz No Existía Sea La Luz Cuando Los Animales No Existían Sea Los Animales Cuando No Existían Los Peces Sea Los Peces Y Cuando Llegó A Ti Dios Se Arrodilló Y Con Sus Manos Tomó Polvo Y Le Dio Forma A Tu Vida Y Después Que Te Creó Cuando Vio Que Todo Estaba Hecho Dijo Tengo Que Darle Vida Y Soplo Vida En Ti Y Te Convertiste En Un Ser Viviente Tú No Eres Cualquier Cosa Por Eso El Ataque Creó Con Capacidades Únicas Y Si Tú Entendieras Que El Arquitecto De Tu Vida El Diseñador De Tu Vida Tiene Los Secretos De Tu Dicha Tiene Los Secretos De Tu Restauración Tiene Los Secretos De Tu Sanidad Tiene Los Secretos De Tu Realización Entonces Tú Confiarás En Las Promesas De Él Porque Ellas Son Fieles Y Son Verdaderas Al Reflexionar En Hechos 1 4 Abracemos La Virtud De La Paciencia En Nuestras Propias Vidas Esperemos Expectante La Promesa De Dios Sabiendo Que Nos Será Dada En El Tiempo Perfecto De Él Pero Mientras Tanto Aprovechamos Este Tiempo Para Acercarnos A Dios Para Buscar De Él Yo Sé Que Tú Me Dijiste Esto Dios Y Quiero Acercarme Más A Ti Para Entender Lo Mejor Yo Sé Que Tú Me Hablaste Esto Dios Y Tengo Que Asimilarlo Y Por Lo Tanto En estos Momentos Yo Entiendo Oh Cuando Dios Me Llamó A Ser Pastor Yo Quería Volar En Cañones ¿Sabe Lo Que Es Eso Gallina Y Usted Le Saca Todas Las Plumas Y Lo Que Le Queda Son Las Puntitas Esas Así Que Está Todas Plumas Esos Cañones Son Los Cañones Y Nosotros Sin Plumas Queremos Volar Y Dios Me Dio Tú Vas A Ser Pastor Y Ya Yo Quería Salir Volando Y Cada rato Dios Me Tenía Que Decir No Puedes Volar Todavía Y Cada Rato Que Yo Me Sentía Que Podía Volar Todavía No Y Yo Veía Otros Que Empezaron Después De Mí Y Ya Querían Volar Y Ya Podían Volar Y Dice Pero ¿Por qué Yo No Puedo Volar? Y El Pastor Mío Me Marcó Con Algo Que Me Bendijo Pero A la Mima Vez Me Me Creó Conflictos El Pastor Una Vez En Un Intercambio Frustrante Mío ¿Por qué Yo No Podía Volar Cuando Ya Otros Que Empezaron Mucho Después De Mí Y Que Tenían Menos Preparación Que Yo Que Tenían Que No Eran Igual De Fieles Que Yo Porque Ellos Estaban Volando Y Yo No Y El Pastor Me Dijo Dos Cosas Que Marcaron Mi Vida Primero Porque Dios Tiene Que Trabajar Con Tu Orgullo Con Tu Arrogancia Porque Agustín Tú Eres Orgulloso Y Pero Que Orgulloso Pastor Si Yo Yo Me Crié Pobre Yo Nunca He Tenido Nada Y Yo Yo Soy Del Barrio Si Pero A veces La Gente Más Pobre Son La Gente Más Orgullosa Si Porque A veces Creemos Que Ser Orgulloso Es Tener Mucho Y Otro Es Orgulloso Y Yo Tengo Que Trabajar Volando En El Gallinero De Otros Para Que Tú Estés Volando Bajito Agustín Dios Te Creó Y Te Formó Para Que Tú Vueles Alto Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Agustín Está En Las Alturas Tú Vas A Llegar A Multitudes Agustín Tú Vas A Pastorear Congregación Que Yo Jamás Soñé Pastorear Y Por Eso Es Que Dios No Te Deja Volar Alturas Y Eso A Mí Me Molestó Porque Dice Esa Psicología Barata Si Yo Estaba Estudiando Y Decía Estas Son Palabras Que Él Habla Para Que Yo Me Sienta Bien Y De Verdad Lo Que Me Está Diciendo Es Que No Quiere Que Yo Salga Me Quiere Aquí Todo El Tiempo Porque Así Somos Nosotros Cuando Dios Nos Habla Y Nos Lleva A Un Lugar Donde Él Insiste Que Nosotros Esperemos En Vez De Acercarnos A Dios Para Conocer El Corazón De Dios Lo Que Hacemos Nos Alejamos Más De Dios Aparte De Lo Que Yo Le He Dicho A Ustedes Aquí Hay Algunos Beneficios Que Podemos Aprender Practicando La Paciencia Mientras Usted Ejerce Paciencia Sabe Que Usted Cultiva Una Mayor Resilencia La Paciencia Nos Ayuda A Desarrollar Resilencia Enseñándonos A Soportar Las Dificultades Y Los Desafíos Con Gracia Y Perseverancia Cuando Usted Cultiva Paciencia Usted Desarrolla Una Fuerza Interior Que Le Va A Resistir Adversidades Si Usted No A A Desarrollar Su Carácter Pacífico Cada Tormenta Que Llegue Cada Obstáculo Que Llegue Cada Presión Que Llegue Va A Sacar Lo Peor De Ti Quien Aquí Sea Honesto Quien De Ustedes Aquí En Algún Momento Que Pudieron Ver Ejercido Paciencia Por No Haberla Cultivado Fueron Ligeros Y Fueron Torpes Levante La Mano Que El Momento Requería Paciencia Pero Por Tú No Cultivarla Fuiste Torpe Fuiste Ligero Y Hasta Fuiste Irresponsable La Paciencia Te va A llevar A un Lugar De Mayor Resilencia Te va A llevar A un Lugar Donde Otros Se Rompen Tú Te Afirmas Donde Otros Se Quebrantan Tú Adquieres Mayor Conocimiento Donde Otros Fracasan Oh Tú Tú Estás Superando Alguna Vez Alguien Te ha Dicho ¿Por qué Te estás Riendo Si tienes Que estar Llorando? ¿Por qué Estás Tan animado En vez De estar Desanimado? Porque Tú Has Cultivado El arte El carácter De la Paciencia Lo has Desarrollado Y has Cultivado Una Mayor Resilencia Número Dos Cuando Tú Aprende A ser Paciente Tú Aprendes A manejar Y a Mejorar En tus Relaciones La paciencia Es esencial Para fomentar Relaciones Saludables Porque nos Permite Empatizar Con los Demás Nos permite Escuchar Atentamente Y comunicarnos En forma Eficaz Al practicar La paciencia Podemos Cultivar Conexiones Profundas Y aprendemos A resolver Conflictos Con mayor Comprensión Y con Mayor Compasión Si no Fuera Porque yo He aprendido A ejercer Paciencia En 99 No hubo Punto 9 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 Porque hay veces Que Algunos De ustedes Y no voy a mirar A nadie Me vuelan La cabeza Hay algunos De ustedes Que vienen Con algunas Preguntas Que yo quisiera Estarle en la cara Y darle un cantazo Yo no voy a mirar ¿Verdad José? No vamos a mirar a nadie José ¿Verdad? Pastor ¿Puedo hacer esto? Y tú dices Pero Este lleva Casi 40 años Conmigo Y me viene Hace esa pregunta Tan tonta Que si puede hacer esto La paciencia Te va a ayudar A cultivar A desarrollar Mejores relaciones Porque ahora Te va a llevar A un lugar De empatía Y en vez De tú Estar reaccionando A cuanto A cuanto comentario Hay A cuanto gesto Hay Tú vas Tú vas A darle El beneficio De la duda Al que está Al lado tuyo Y eso puede ser La bendición Otro beneficio Te va a ayudar A tomar Mejores decisiones Porque ahora En vez de tú Ser Controlado Por tus emociones Ahora tú Usas el cerebro Que Dios Te dio Y yo vengo A decirle esto El hecho De que usted Le crea a Dios No quiere decir Que Dios Exige Que usted Tome su cerebro Y lo meta En el closet Hay gente Que se creen Que servirle a Dios Es archivar Toda facultad De pensamiento Al contrario Cuando usted Le sirve a Dios Dios lo que hace Él te ayuda Y Él aumenta Tu capacidad Para pensar Porque ahora En vez de tú Decidir Cosas En tiempos Temporeros Tú dices Yo no voy a tomar Decisiones Permanentes Bajo circunstancias Temporeras Lo otro Que la paciencia Le va a ayudar a usted Cuando usted Lo cultiva Él le va a ayudar A reducir el estrés Mire La paciencia Es un poderoso Antígoto Contra el estrés Y al cultivar La paciencia Aprendemos A dejar De lado La necesidad De resultados Inmediatos ¿Verdad? Que la mayor Parte de nosotros Nos cargamos Porque el mundo Ve las cosas De una manera Tu familia Ve las cosas De una manera Tú has sido Formado Para ver las cosas De una manera Y cuando no se dan Te llenas de estrés Te llenas de ansiedad Te casaste Y te crees Que este primer año Es el año De luna y miel Y te das cuenta Que la luna y miel Se acabó A los tres días De casarte Sí porque Digo Voy a hablar De mi personal La luna y miel Dura tres días Después de tres días Tú hiciste Todo lo que tú Querías hacer Y que no habías Podido hacer Y ahora tú dices Ahora que hago No te aburres Los otros días Mi hija Cristal Vino de su aniversario Con Matthew Su esposo Estuvieron siete días En un crucero Y yo le dije A Matthew ¿Y cómo fue el crucero? Y yo La voy a tirar al medio Él duró muy largo Ya los tres días Yo hice todo lo que yo Quería hacer Y ya yo estaba Loco por regresar Y el muchacho Y él lo dijo De antes de su esposa A mi hija Muchacho Tengo tanto que enseñarte Hijo Esto no se dice Delante de la mujer Esto te lo dice Tú adentro Tú en lo más íntimo De tu ser Tú lo dices Pero tú no lo exteriorizas Y si tienes que decirlo Busca a un hombre Igual que tú Que no sea bochinchero Y se lo puedes decir Pero no Por favor No hable La paciencia Te va a ayudar A ver las cosas Desde las alturas Y cuando tú veas Las cosas desde las alturas En vez de frustrarte Y cansarte Y desesperarte Porque no te ponen A cantar en el coro Porque no te ponen A tocar Porque no te ponen A predicar Porque no te ponen A dar clase Porque no te dan Un puesto en la iglesia En vez de desesperarte Te va a ayudar ¿Cuántos hombres aquí Mayor de 40 años Todavía están solteros? Levante la mano Si hay alguno Esa es una pregunta equivocada Porque estoy en un sitio De puertorriqueño Y de latino Los latinos Se cansan a los 15 Tengo que hacer esta pregunta En una iglesia de blanco Pero la verdad es A los 19 años Es para que tú Estés guardando dinero Para que te compres El carro que te dé la gana Para que comas En los restaurantes Que tú quieres Para que te compres Las ropas que tú quieres Para que te pongas Esas tenis nuevas Air Force que tú tienes Porque Trust me Cuando te cases Esas son las únicas Que vas a tener Por 20 años Cuando te cases Vas a estar pendiente Al pastor Que regale sus trajes Para ver si te sirven La paciencia Te va a ayudar A rebajar A reducir el estrés Porque ahora Tú vas a ver las cosas Desde una órbita Diferente Y tú vas a decir ¿Por qué preocuparme Por eso? ¿Por qué cargarme Por eso? ¿Por qué perder La paz por eso? Cuando hay un Dios En los cielos Que tienes planes Conmigo Y los planes De Él son perfectos Y van a llegar En el tiempo Perfecto Número cinco La paciencia Te va a ayudar A tener mayor Satisfacción Porque ahora La paciencia Te va a ayudar A saborear El viaje En lugar de fijarte Solamente en el destino Hay algunos de ustedes Que quieren Llegar a un lugar Que Dios les prometió Pero por no ejercer Paciencia No han olido Las rosas Que hay en el camino No han olido Las bendiciones Que se prestan En el proceso A llegar Donde Dios Te quiere llevar Y cuando tú cultivas Un espíritu De paciencia Tú desarrollas Una mejor Óptica Que te ayudará A tener Mayor satisfacción Porque ahora Le vas a dar Gracias a Dios Mira hay tantas Cosas que yo Obvié En mi crecimiento Que hoy Si yo pudiera Darle vuelta Al pasado Yo le diera Vuelta Al pasado Ayer mi hija Lynn Cumplió Años Ayer Lynn Cumplió 45 años Ella es la mayor Y yo tengo Una foto De ella Cuando ya tenía Apenas un año Que yo guardo Conmigo siempre Y yo Ayer Por el día Miraba la foto De Alin Con un año Y decía Donde se fueron Todos estos años Dice Que paso aquí Y a mi me encantaría Yo sé que no es posible Pero Hacer una vara Mágica Y llevarla A ese tiempo Y yo Saborear Todo Todo A mi nunca Me gustó Tomar fotos Yo no soy Personas de fotos Y yo tengo Muy pocas fotos De mis hijos Cuando pequeño Las que tengo Es porque Llegó Y ve a mi vida Y ella en eso Pues Tiene más detalles Que yo Pero yo no Y yo la veo A ella ahora Hecha una madre De tres hijos Con su esposo Con un llamado Sobre su vida Y la veo Cada día A ella Acercándose Más y más A la imagen Y al propósito Y al diseño De Dios Y yo dije Yo digo En mi ¿Por qué no Aproveché Más El tiempo? Y por eso Como le decía Arlín Los otros días Y a Mis hijos Le decía Yo no soy El hombre Que yo era Veinte Treinta Cuarenta Años Atrás Y eso En vez De frustrarlos Ustedes Deben Bendecirlos Porque lo que Dice Es que He crecido En la vida La paciencia Te va a ayudar A tener Mayor satisfacción Porque ahora La paciencia Te va a ayudar A que Esos regaños Que te da El pastor Te forman Esas exigencias De parte de Dios Que el pastor Te presenta Te desafían Y un día Tú vas a mirar Hacia atrás Y vas a desear Sentarte Y escuchar Esos consejos De nuevo Si no Desarrollas Y cultivas Un espíritu De paciencia La vida Te va a pasar Por el lado Tus hijos Tus familias Van a crecer Tus seres queridos Van a morir Y un día Te vas a encontrar Solo Mirándote Al espejo Diciendo Si yo hubiera Sabido Lo que sé Ahora Eso Es lo que Hace La paciencia Yo me imagino Que un día Pedro Le decía Juan Te acuerdas Los 50 días Después de la muerte Y la resurrección De Cristo Te acuerdas Los días Que estuvimos En el aposento Alto Y que estábamos Orando Hasta las 2 Y las 3 De la mañana Para que el espíritu Descendiera Y como nos sentimos Cuando descendió La paciencia Te va a ayudar A mirar Todo lo que Dios Está haciendo contigo En este momento Aunque no te gusta Y te va a ayudar A reírte Te va a ayudar A celebrar Te va a ayudar A olerlo Y a darle Gracias a Dios Por eso Pero sobre todo El ejercicio De la paciencia Te va a ayudar A un crecimiento Espiritual Que es algo Que nosotros Descuidamos La paciencia No es simplemente Un juego De espera pasiva Es una virtud Transformadora Que debe enriquecer Cada aspecto De nuestras vidas Que debe llevarnos A conocer más Y más a Dios Que debe llevarnos A decir De a vidas Te había oído Pero ahora Mis ojos te ven Que deben llevarnos A un lugar Donde decimos Gracias Señor ¿Quién está aquí Que lleva 20 años O 19 años O más con nosotros? Pónganse de pie Los que llevan aquí 19 años o más Aquí en la cosecha Pónganse de pie Los que llevan 19 años o más 18 años Pónganse de pie 18 años o más Yo sé que ya No puedes pararte Pero párate Pónganse de pie Aquí Estos hermanos Que están aquí Que llevan 18 años Con nosotros Son gente Que vieron Cuando llegamos A un lugar Pequeñito A un lugar Que no era el nuestro Que teníamos que pedir Permiso para todo Y cuán frustrante Era cuando no podíamos Hacer nuestras Pequeñas actividades Que en ocasiones Hasta escuela Tuvimos que rentar Para despedir el año Y ellos vieron Todo esto Ellos vieron Cuando en la iglesia Hacía falta Líderes Hacía falta Adoradores Hacían falta Cantores Y ellos lo vieron Y lo presenciaron Porque José Cantaba Y él no sabía Cantar Sí, sí, sí Ellos vieron Todo esto Pero ellos Decidieron Pacientemente Esperar En Jehová Y ellos vieron Que un día Dios nos dijo Ellos se acuerdan Un día Yo les dije a ellos Cuando no quepamos Más En este edificio Pequeño Y nos estemos Saliendo Por las ventanas Entonces Dios nos va a llevar Al lugar Que le asignó Y por ello Ser paciente Y esperar Ellos yo me imagino Que debe Porque si lo hay en mí Lo debe haber ellos Hay una satisfacción De que ellos Vieron el antes Y vieron el después ¿Cuántos entraron Con nosotros A este edificio Antes de nosotros Comprarlo? Pónganse de pie Los que llegaron aquí Con nosotros De la Landstar Que estaban En la Landstar Y llegaron Con nosotros Desde allá Y dieron la vueltita En este edificio Esto estaba lleno Aquí De telas De araña Estas paredes Estaban Huecas Porque lo que había Eran pedazos De metal Aquí había una pared Y esto Lo demás Era todo tierra Esto que ustedes Están sentados Y lo tuvimos Que rellenar Todo con cemento Y tumbar Esta pared Para que Cupiéramos Nosotros Esto aquí Era un desastre Lleno de culebras Y lleno de sapos Y lleno de cucarachas El lado de allá Peor todavía El lado de allá Era un desastre Que estaba lleno De cucarachas Estaba lleno De serpientes Y de sapos Y aparte de eso Estaba lleno De patos Y de palomas Que habían puesto huevos Y esos huevos Se habían podrido Y todo eso Allá volía A infierno Y no teníamos Un centavo Pero ustedes Estaban ahí Cuando Dios dijo Aquí será Y ustedes Vieron como Una promesa Tras otra promesa Tras otra promesa Dios fue cumpliéndola Y cuando el infierno Dijo Se tienen que ir Dios sacó pecho Por nosotros Y estamos aquí Y seguiremos Aquí adorando A Dios Ustedes han visto Lo que la paciencia Hace Pueden sentarse Y hoy Somos testigos De que nuestros hijos Pequeños como eran Inquietos como eran Problemáticos como eran Yo me acuerdo Una vez Estamos en una conferencia En Clearwater De adoración Genuina Y yo me voy Al cuarto A acostarme Después de un día Largo de conferencia Y de momento Me toca la puerta No sé si fue Frankie O Aidee No me acuerdo Cuál de ellos fue Aidee fue Y me tocó la puerta Y me dijo Pastor Tienen que ir al cuarto ¿Qué pasó? Allá está Frankie Y allá está Matthew Que se van a matar Matthew le está sacando Pecho a Frankie Y Frankie Se le subió La virubina Pastor Tienes que ir allá Pero que voy a hacer yo Y yo llegué Y allá está Matthew Queriendo darle al papá Y allá está el papá Queriendo matar a Matthew Matthew quería darle a él Y él quería matar a Matthew Pero me imagino La satisfacción tuya hoy De que hace poco En esta iglesia Tu hijo Se ordenó como ministro De esta Yo no sé si tú Estás oyendo Hay promesas de Dios Van a tomar tiempo Vas a tener que ser paciente Vas a tener que crecer Vas a tener que madurar Pero si no desmayas Verás a Dios Obrar en la vida De tus hijos Verás a Dios Obrar en ti En la tierra De los vivientes O dar un aplauso A Dios ¿Qué lo debo hacer entonces? Yo tengo que aprender A discernir Si es Dios El que me está pidiendo Que espere Si es Dios El que me está hablando De paciencia O son decisiones O son decisiones Malas mías Que me ha llevado Al caos Que estoy viviendo Porque hay veces Que no es que Dios Te está diciendo Que espere Dios te está diciendo Que aprendas Y hay otras veces Que Dios te está diciendo Sé paciente ¿Sabe como yo Diciendo Que es Dios El que me está hablando? Número uno Orando En tus momentos Y yo sé que yo he repetido Esto en las últimas Tres semanas Cuatro semanas Pero es porque Por ahí es que Dios Me ha llevado Tienes que Tienes que aprender A orar Para que Dios Le diga a Dios Abre mis ojos Señor Tienes que ir a la Biblia Y buscar en la Biblia Respuesta A tus ansiedades Respuesta A tu desequilibrio Orando Y leyendo la Biblia Entonces pides Confirmación Presta atención A las señales Que Dios Te está dando Que te está confirmando No vengas aquí Y te sientes ahí Como un pedazo De vegetal Ven aquí Y abre tus oídos A lo que Dios Te está diciendo En este altar Vive la vida Mirando Las señales En el camino Que Dios Te da Y hay veces Que hasta señales Que tú no vas a saber Entender Y no voy a decir esto Pero lo voy a decir Yo me acuerdo Una vez Yo estaba En un cruce En el camino Yo fui criado Sin mucho amor Sin mucha ternura La forma De mostrar mi amor Era esta ¿Estás bien? Y si yo estaba Enfermo Y la fiebre Estaba Demasiado ¿Estás bien? Ese Era el Extento De la muestra De amor a mí Por eso Hasta el día De hoy Si yo le digo A mami Un día Mami No me siento bien Y ella viene Y me pone la mano En la frente Yo empiezo a llorar Porque Cuando ella me pone La mano En la frente Es lo que yo Entendía Me aman Me aman Pues yo tengo Que aprender A ver La confirmación De Dios Y un día Pues Ya yo me había Convertido En el hombre Que a mí Me habían formado Ser Yo no le decía A mis hijos Que lo amaba Yo le decía A mis hijos Yo no jugaba Con ellos Como todo padre Responsable Yo era simplemente Un joven Inmaduro Que había sido Formado De una manera Y así Así soy yo También Pero yo sabía Que algo No estaba bien Conmigo Alguna vez Usted Ha estado viviendo Y usted sabe Que algo No está bien Con usted Yo sabía Que algo No estaba bien Y este día Pues yo me monto En el carro Y voy camino Al trabajo Y para eso Yo estaba En un entrenamiento Cerca de Boston Que era como Una hora y media De camino Y como estoy Aburrido Y estoy Así En esas que uno Prendo la radio Y empiezo A cambiar Las estaciones Y mientras estoy Cambiando las estaciones Una canción Me captó La atención Porque yo Nunca la había Escuchado Y yo De momento Pensé Que era una Canción Cristiana Pues la puse Porque tenía El estilo Sinfónico De coros Y todo Y las palabras Pues eran Palabras Bien Acertada Y empiezo A escuchar La canción Y yo Empiezo A llorar Como un E chiquito Y yo Me estaciono En el autopista Hacia Boston A llorar Porque la canción Decía Dilo ahora Dilo en voz Alta Tú puedes Escucharlo Tú puedes Verlo No espere Que sea tarde Y como Tu padre Murió Se mueran Tus hijos Y no pueda Decirle Lo que ellos Significan Para ti Y en forma De coro La canción Repetía Say it loud Say it clear You can listen As well As you hear Y él La canción Era una Era una canción Dedicada a su padre Porque él Nunca pudo Hacer eso Con su padre Y él Decía en la canción Ahora yo puedo Ver los consejos De mi padre Y puedo ver El amor De mi padre En las lágrimas De mi hijo Recién nacido Oh esa canción Cambió mi vida Yo llegué a casa Yo abracé Para cuando eso Solamente estaba Arlene y Melvin Yo abracé a Arlene Yo abracé a Melvin Yo creo que fue La primera vez Que yo de verdad Dije yo los amo Y los apreté Y yo propuse Yo jamás volveré A ser el mismo Hombre frío Que yo había sido Yo hallé confirmación En una canción A veces estamos tan Ocupados Y tan impacientes Que no podemos Ver a Dios Hablándonos Con el hermano Con la hermana Con el hijo Con la hija Con el líder Con el pastor Con las alabanzas ¿Quieres desarrollar Un espíritu de paciencia Que te bendiga? Ora Lee la Biblia Busca confirmación Busca ver si La dirección Que está tomando Te trae una paz interior No algo externo No una satisfacción Carnal Una paz Una paz Que viene del alma Una paz Que conecta Tu espíritu Al espíritu de Dios Y te dice Aunque esto es difícil Aunque esto es Parece imposible Aunque esto No tiene sentido Pero tengo una paz Dentro de mí Que me dice Que estoy bien Que todo Va a estar bien Cuando yo sería Pastorial por primera vez Yo lo solté todo Lo dejé todo Me quedé en cero Y parecía una cosa De loco Lo que yo estaba haciendo Pero había algo Dentro de mí Que decía Esto es lo que Dios Quiere para ti Deja de pelear Con la voz de Dios Como disiernes Si debes esperar Cuando estás Se trata de lo que Dios Quiere contigo Lo que Dios Quiere contigo Te va a llevar A cerrar puertas Porque lo que Dios Quiere contigo Lo que Dios Te ha prometido Te va a enseñar Que van a haber Relaciones y amistades Que no te convienen Lo que Dios Quiere contigo Te va a enseñar Que hay Actividades Diversiones Que no te convienen Que hay Actitudes Temperamentos Que no son saludables Que hay Pensamientos Que no son De Dios Pues entonces Si Dios Te ha dicho Algo Eso que Dios Te dijo Va a requerir Que tú Cierres Puertas Y esto es Difícil Para muchos Porque a veces Nos hemos Aclimatado Tanto A cosas Y gentes Que se vuelven Parte De nuestra Existencia Usted no sabe Cuántas Amistades Yo tuve Que poner Distancia Entre ellos Y yo Usted no sabe Cuántas Relaciones Yo he tenido Que poner Distancia En la iglesia Entre ellos Y yo Y usted Y usted No se Imagina Cuántas Actividades Que a mí Me gustaban Hacer He tenido Que cerrar Puertas Con esas Actividades No porque Sean malas Sino porque No están Alineadas Al propósito De Dios En mi vida Y por último ¿Cómo Diciernes Si debes Esperar Esperar Te va a llevar A alinearte Con la palabra De Dios Si lo que Dios Te dijo Está siendo Contradecido Con lo Con lo Que tú Quieres Con lo Que estás Haciendo Y con Quien Andas Pues nunca Verás La manifestación De lo que Dios Te dijo Hasta que No alines Todo A lo que Él dice Porque Dios No puede Trabajar Contigo Hasta que Tú te alines A Él Ese es el Consejo Practica Esto Y te va A bendecir Yo te invito A estar De pie